El opositor ruso Alexei Navalny murió en una prisión en circunstancias que no han sido confirmadas. Navalny fue uno de los críticos más duros de Vladimir Putin y fue encarcelado por acusaciones de malversación de fondos. Vamos a ver. El Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónomo de Yamalí, en Enexia, ha anunciado este viernes la muerte del influyente opositor ruso Alexei Navalny, que se encontraba cumpliendo una pena a 19 años de cárcel por extremismo. Según las autoridades penitenciarias, Navalny empezó a encontrarse mal durante un paseo y de forma inmediata se desmayó. Los trabajadores sanitarios de la prisión se han trasladado hasta la zona en la que se encontraba el preso para llevar a cabo todas las medidas necesarias para intentar reanimarle, pero no han dado resultado. Por el momento se investiga la causa de la muerte. Ese es el fin de uno de los opositores. Otro opositor de Vladimir Putin que encuentra la muerte en circunstancias muy extrañas. Les contaba que el año pasado, conversando con un colega que trabaja en Rusia hace muchos años, él me decía que aquí hay un refrán respecto a Putin que dicen Putin no tiene enemigos porque todos están muertos o todos se terminan muriendo. Y había anunciado que iba a postular alguna reelección, entiendo, ¿no? Así es. Alexei Navalny nunca llegó a medirse en elecciones con Vladimir Putin porque en el 2018, cuando él inicia esa campaña, una campaña política, le ponen obstáculos por todos lados. Posteriormente, en el 2020, es envenenado en circunstancias bastante extrañas. Él empieza a presentar esos síntomas de envenenamiento en un avión. Le logran salvar la vida gracias a un aterrizaje de emergencia. Lo evacúan de Rusia a Alemania para tratarlo. Y es en Alemania donde le encuentran una sustancia conocida como Novichok. Es un compuesto químico que actúa en el sistema nervioso y que también fue utilizado para matar coincidentemente a otros detractores de Vladimir Putin. Otros detractores del gobierno han encontrado la muerte con este agente nervioso bastante extraño. Pese a que le recomendaron a Navalny no regresar a Rusia, él decía que él tenía que denunciar lo que estaba pasando en su país, volvió a Rusia y lo detuvieron. Y fue arrestado en el año 2021 y lo metieron a prisión acusándolo de malversación de fondos. En el 2022, lo volvieron a enjuiciar, haciéndole un proceso acusándolo de haber robado plata que diferentes organizaciones internacionales donaban para su organización política. Lo acusaron de haberse robado ese dinero y le pusieron esta sentencia de 19 años de cárcel y lo mandaron a una prisión en el Círculo Polar. De ahí es donde él estaba preso. Señalan que él, estando en prisión hace solamente unos días, él empezó a mostrar indicios de estar aparentemente envenenado, malestar estomacal, tenía la milguiana cinchada, con una serie de eczemas, de brotes. Pero dijeron, no, parece que se ha intoxicado con la comida y ahora días después confirman su deceso. No se ha dicho por qué ha muerto. Las personas que lograron hablar con él hace unos días decían que estaba visiblemente debilitado, pero no perdía su buen humor. O sea, hablaba igual de los temas de corrupción que hay en el país y lamentablemente esa es una gran pérdida para todos los opositores del régimen de Vladimir Putin en Rusia. Y la impunidad al final que campea a su gobierno donde pasan accidentes, estos accidentes y simplemente nadie hace algo al respecto. Así es, lamentable el deceso de Alexei Navalny en Rusia. Muy bien, muchísimas gracias, Rolando Portales, por habernos traído. Nos reencontramos ya el lunes. El lunes con más importante. Gracias. 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 Gracias.